No hay forma de salir adelante si no se está juntos en el Perpetido, juntos, apuntando todos hacia el mismo lugar. La educación se ha comprometido de cómo se hemos hecho cosas juntos durante estos últimos 15 años. Fue un acto de inteligencia mutua entre UDPN, ADOMIS y el gobierno. Había que sumar esfuerzos, pero sí o sí no había chance otra cosa. Recibimos un presupuesto educativo del 14 por cierto, logramos un 31% y lo sostuvimos. Somos la provincia que más invierte la educación de todas las repúblicas. De todas las repúblicas y durante 15 años. Porque el misionerismo tiene una pequeña doctrina, no es una ideología, no es una de estatus. Pero sí tiene su doctrina. Sí sabemos los misioneros que queremos ser. Queremos ser nosotros mismos. Que no nos manden de afuera, tener las riendas del destino en manos del pueblo de Misiones. Ser soberanos en el pensamiento, en la agricultura, en la energía. Ser nosotros por nosotros sin dependencia. Declaramos la independencia de todos los actores políticos que sean por fuera de Misiones. Gracias. Gracias. Gracias.